Le dice a Valuna como tú me cambiaste, yo era muy distinto, la re buena. Hola amigos y amigas del Enemigo, ¿cómo están? Soy Juana Tonocarulla una vez más aquí con ustedes y hoy vamos a estar hablando de 4, el nuevo y cuarto disco de Camilo. Camilo ya lo conocerán, Camilo Echeverry, celebridad del pop y el mainstream colombiano, niño querido por todo el mundo en el Factor X. A mí principalmente me gusta mucho el rockcito, así como viejito, estilo muy generis. Youtuber exitoso con su pareja, ahora esposa, ahora madre de sus hijos, Evaluna Montaner. Ya cuenta con 10, si no más, años de carrera artística y este vendría siendo su cuarto álbum de estudio bajo el nombre de Camilo. En este canal reseñamos su segundo y tercer disco que fueron Mis Manos y De Adentro Pa' Afuera, discos que tenían cosas muy interesantes, muy bacanas. Normalmente él aborda como una especie de popurrí de géneros y estilos musicales, abordando principalmente el pop, cosas de reggaetón, pero también la cumbia, la salsa, el merengue, la bachata, las baladas románticas. En sus discos anteriores, igual siempre con un enfoque muy hacia el mainstream, hacia el pop, con una producción bastante comercial, letras y ritmos fáciles de entender, pero que sin embargo demostraban la versatilidad de Camilo como compositor, logrando canciones que hasta el día de hoy me siguen encantando, como Alaska, Pesadilla o la misma Índigo. Pero por el otro lado, la gran mayoría de las letras de Camilo podrían ser un poquito demasiado cursis, demasiado empalagosas, melosas, románticas, incluso canciones un poco genéricas y al borde de lo cringe. Pero señores y señoras, déjenme decirle que este nuevo álbum 4 me sorprendió gratamente. Desde que él empezó a lanzar sencillos previos a este álbum, que además fue dividido como en 3 EPs, 1, 2, 3 y resulta el álbum 4, se demostraba como una dirección mucho más madura, un poco distinta, un poco más enfocada del compositor medellinense. Y creo que este es probablemente el disco más maduro de toda la carrera artística de Camilo. Y viéndolo además en cualquier ángulo, compositivamente las canciones están mucho mejor ejecutadas y estructuradas. Como letrista también creo que toma mucha influencia también de La Salsa, por ejemplo, y construye unas historias de unos personajes mucho más cercanos e interesantes. Y como productor también vamos a ver que este disco tiene unas decisiones estilísticas, de timbres, de sonidos, de arreglos, que hacen este uno de los mejores discos pop que haya escuchado este año. Lo primero que llama la atención es la decisión de géneros, estilos y ritmos que decide tener Camilo en este disco. Acá se aleja bastante como de la tendencia y de las canciones de reggaetón y de pop, incluso de regional mexicano que presentaban discos anteriores. Y acá se enfoca casi que única y exclusivamente en géneros y ritmos tropicales, siendo esos La Salsa, El Merengue, La Bachata y El Vallenato. Lo cual le da mucha más cohesión estilística a las canciones y también le da un peso que se nota que va a trascender con el paso de los años y en el tiempo. Es un disco que puede sonar muy bien ahora, así como pudo sonar muy bien hace 20, 30, 40 años, así como probablemente va a sonar dentro de 30, 40, 50 años. Estos ritmos tropicales están instaurados en la sangre y en el imaginario colectivo de Latinoamérica y en el mundo. Y son ritmos y géneros que han vencido y han demostrado vencer la tendencia, cosa que le da como un poco más de seriedad a este álbum. Y esto empieza desde la primera tripleta de canciones, Gordo, No Se Vale y Please. En Gordo, donde él un poco reivindica la palabra gordo como adjetivo peyorativo y la usa más como un adjetivo de cariño y de amor y de ternura hacia su pareja, donde puede ser una palabra dentro de un lenguaje íntimo y también él hace una reflexión a valorar lo que uno tiene antes de perderlo. La canción No Se Vale habla un poco de cómo puede ser injusta la vida luego de terminar una relación donde la otra persona puede verse más linda sin uno. Y la canción Please junto a Evaluna es de las joyas que tiene este disco en cuanto a arreglos, composición, letra y colaboración vocal, donde pintan esta imagen de que están en una casa que se está quedando muy pequeña para ellos y para el amor que sienten el uno hacia el otro. Y entonces están buscando irse a otro lado, un poco escapar, pero no es un escape por una situación trágica o dolorosa, sino es como un escape hacia un lugar feliz donde no les importa si hay o no casa, donde si hay o no cosas materiales porque se tienen el uno al otro. Y como que esta historia lo construyen muy bien, Evaluna diciendo que su casa ya tiene grietas porque el amor ya no está cabiendo y está como agrietando las paredes, que le está tocando sacar los muebles de la casa para que quepa el amor. Le dice a Camilo que no se preocupe por la casa, que ella estudie arquitectura si es necesario. Y él diciéndole que no se preocupe porque él sabe que ella sabe hacer muy buenos castillos de arena. Es una gran canción. También como juega la tensión del puente antes del coro, diciendo que está viendo el futuro a la vuelta. Es espectacular. Es una canción tremendamente bien construida y muy bien lograda. Y acá es donde uno también se da cuenta como Camilo toma influencia del estilo de hacer letras de la salsa, donde la salsa es tradicionalmente un género donde las letras son muy narrativas. Hay un personaje y a ese personaje le pasan diferentes cosas durante la canción. Muy obviamente heredado también de personajes como Rubén Blades, etc. Creo que en este disco lo muestra y lo bebe de esa influencia bastante. Es acá y en las siguientes canciones donde uno también se da cuenta el estilo de producción de cuatro. Contrario a sus tres anteriores discos, este es un álbum donde suena mucho más orgánico. Los instrumentos todos suenan súper naturales. Se nota que grabaron esto en un muy buen estudio con muy buenos instrumentistas que sabían lo que hacían. Es además una escogencia de timbres que no suenan ni digitales ni cercanos como al pop mainstream. La mezcla también es súper, súper clarita. Incluso para ser un disco pop, la voz no se siente tremendamente por encima de los instrumentos, sino que tiene un lugar muy bien dado. Incluso la masterización de este álbum, si uno lo compara con los discos anteriores, los discos anteriores suenan muy, muy duros en volumen. Y sobre todo también porque tiene una producción que está muy inclinada hacia los beats, teniendo en cuenta que hay canciones como de reggaetón y de trap y esto. En cambio esta, al ser como una orquesta, una banda con instrumentos digamos reales, no se siente como esa pesadez y como esa agresividad de la mezcla y el master de un disco pop mainstream. Cosa que hace que el disco sea tremendamente agradable de escuchar. Y acá es donde nuevamente se ve lo genio realmente que es Camilo, porque si ustedes ven la lista de créditos, casi, casi, casi que el único que figura es Camilo. O sea, compositor Camilo, productor Camilo en casi todo el disco. En ritmos más colombianos tenemos la canción En tus sueños o en los míos, que bebe de ritmos como el vallenato, la cumbia sabanera y el porro colombiano, con acordeón, clarinetes y huacharaca, donde le canta también a Eva Luna diciendo que ella está pagando a riendo en su corazón. La canción Una vida pasada con Karin León es de las más fiesteras de todo el disco, es una salsa bien acelerada, donde usan las manos como recurso para decir que odian sus manos por dejar ir a esa persona y que se cortarían las manos por dejar ir a esa persona. Y como que la canción se construye a partir de eso. Y luego tenemos la canción Corazón de Hojalata, que creo que va a pasar a la historia como una de las mejores baladas que ha compuesto Camilo en toda su carrera. Es la única lenta, como un poco con un carácter un poco más melancólico y más sombrío, donde la voz de Camilo además suena súper adolorida por momentos, donde él le agradece a su pareja, a su molloa, a Eva Luna, por salvarlo de estar en el desierto, por salvarlo de estar en el fondo, en el abismo, como en un lugar muy oscuro de su vida, él se dejó guiar por ella y lo salvó. Y por eso ahora es una persona distinta, con frases como Es una gran canción, incluso tiene un ritmo bastante complejo. Creo que sirve además muy bien con la canción más adelante, una canción de Amor para la Pulga, donde le dice a Valuna como Tú me cambiaste, yo era muy distinto, la rebuena. Eso es básicamente el disco, digamos, en cuanto a lo que me llamó la atención y lo que me gustó. Desafortunadamente hay varias canciones que siento que no me emocionan, digamos, de sobremanera. Por ejemplo, la canción Autodiagnóstico tiene... Esa canción tiene un final brutal. O sea, escuchen, esa canción Autodiagnóstico tiene un final, una chimba como con unos sintetizadores y unas voces como con vocoders y sintetizadas y procesadas súper chéveres. Pero el resto, la canción es bastante cringe. Dice como, yo tengo un virus muy extraño y es que te fuiste lejos y te extraño. Y es como una especie de merengue. Pero, a ver, si no fuera por el final, la canción no tendría la verdad mayor cosa. O también la canción Amor de Extranjeros pasa totalmente desapercibida. La última canción, La Boda. Creo que, a ver, o sea, si uno está muy metido como en el lore de Camilo, entiende que él representa y él y Evaluna representan como los valores de una familia cristiana. Pero una familia muy tradicional, donde es el matrimonio, la familia, tenga hijos y cuide eso. Y en el reality o en la vida pública que ha sido históricamente la vida y la carrera de Camilo Echeverry con Evaluna Montaner, el matrimonio fue un hito histórico en esa vida que nos vendieron. Y el matrimonio, pues, ¿qué es? Es comprometerse frente a los ojos de Dios. Entonces, si usted está, es cercano y lo respeto, no lo comparto, pero si usted está metido como en ese lore y en esa cosa, la canción La Boda le va a encantar. Es una canción que seguramente compuso Camilo para dedicar, para que parejas dedicaran, para que parejas pidieran matrimonio, para que matrimonios en los años venideros todos dijeran ¡Ay, marica! Y me dedicó la boda de Camilo, divina. Es una canción sobre el matrimonio, te casas, me casé, te casé, te amo, lo que sea. Pero si usted es como yo, que le gusta el amor, pero no así de meloso, weón, esta canción, al menos para mí no fue. Y luego, señores y señoras, tenemos la canción más que yo no entiendo por qué. Carajos está ahí, que es un cover de Sálvame, de RBD, de Rebelde, versión salsa romántica, junto a Alexander Abreu y a Vanna de Primera. O sea... No tiene nada que ver con el disco, suena horrible, corta totalmente el mood del álbum. Está ahí para acumular reproducciones. Camilo, si tú estás viendo esto o alguien haga un clip de esta mierda y mándeselo a Camilo, esa canción arruinó ese álbum. El álbum era perfecto sin esa canción, totalmente innecesaria, y se nota que está ahí con fines comerciales y de acumular reproducciones. Lo mismo cuando hizo el cover en el disco anterior de Faltan 5 Palas 12 y arruinó la canción. Esta canción Sálvame es asquerosa, con todo el respeto. De resto, es un bastante, muy buen, bastante disco. Es el disco que más me ha gustado de Camilo. Lo disfruté, lo he estado escuchando prácticamente todos los días desde que salió. Camilo ha madurado un montón como compositor, como letrista, como arreglista, como productor. No le tenga miedo a escuchar un disco de Camilo. Esta mañana está bastante, bastante bacana. Para mí este disco es un 7, un sólido, sólido 7. Si estoy borracho probablemente es un 8. Cuéntame qué le gustó, le gustó, no le gustó. Tenemos merch a la venta, no tengo nada puesto acá, pero hay merch. Santisen adjuntó aquí un pocotón de fotos de la merch. La buena, sigan a Santisen, editor number one de los videos del enemigo. Y ya, nos vemos. Bye.